Se reparó el local, está acondicionado y volvimos acá enfrente al Teatro Zoom por 25 de mayo 33.05, casi zorrillo. ¿Qué área están atendiendo? Lunes a viernes, de 8 a 12 y de 1 a 5. Contame, ¿cómo está el tema de las demoras en cuanto a las rupturas que se presentan? Y eso es más o menos como siempre. La gente que en general trae los equipos ya sabe cómo nos manejamos. Las dejan, el equipo queda suspendido por el repuesto que precise y después ya dependemos de que Seibal nos haga llegar el repuesto. Los equipos se van reparando en donde llegada, eso también puede influir en la demora. Pero si contamos con el repuesto, el equipo en dos o tres días puede quedar listo. Pero el tema del repuesto siempre está complicado. Y más ahora en vacaciones. Capaz ahora que están por empezar las clases, a veces llegan tandas grandes de repuesto, pero estamos en la espera. ¿Ha mejorado la situación en cuanto al tema de la ruptura? Porque alguna nota que habíamos hecho anteriormente hablaban de que había un daño. Un daño, pero no por el uso, un daño por el maltrato. Sí, eso siempre se mantiene igual. Es algo medio normal para nosotros. Hay equipos sí que vienen en condiciones horribles, partidas al medio, las carcasas, todo como que está. A veces nos dicen, se le cayó, pero son roturas que vos decís, algo pasó, pero nosotros la tenemos que arreglar igual. ¿Cómo se le rompió? A mí como que no me importa mucho, yo la tengo que arreglar igual. ¿Sin costo se arreglan? Los equipos de Seibal son sin costo. Después las tablas de Ibirapital, los planes de los jubilados, esas tablas las pueden traerse, solo se revisan. A veces piensan que no prende o lo que sea, solo un problema capaz que no tiene mucha carga, no tiene mucha paciencia o no esperan. Las traen, nosotros las tomamos, se revisan, se prueban si andan. Si ya se detecta que no carga o tiene algún problema, la pantalla partida, ahí sí la tienen que mandar a Montevideo por el correo. Pero si no saben qué problema tienen, la pueden traer y nosotros les damos un diagnóstico. ¿No tienen algún cambio en la atención o tienen ustedes la normalidad de trabajo? Nosotros seguimos tomando como siempre, no han avisado de nada. Sé que capaz que cambiaba más por VPS el tema de las tablas de Ibirapital, pero nosotros seguimos como siempre, en el plan Seibal y revisando las otras tablas.